Música Bueno, aquí estamos de regreso, pues ustedes han escuchado toda esta historia de Wilson en Altagracia que desde el principio supieron bien lo que querían, gente con la madurez, pero que también tuvieron que pasar por momentos difíciles. Pero me alegra que pues Wilson no me hiciera pasar tanto trabajo a Altagracia. Parece que aquel recuerdo de aquel momento que tú pasaste a Altagracia lo marcó y dijo, si ya ella pasó por eso, yo no la voy a, soy el culpable de que ella sufra más, ¿verdad? Y creo que ese comportamiento de él pues hay que felicitarlo, ¿verdad? Porque muchas veces, y gracias a Dios también que tú tuviste la sabiduría, Dios te dio la sabiduría para saber que la distancia no es buena en un matrimonio. Yo, yo, a veces hay circunstancias que no hay nada que hacer, pero si Dios nos permite, lo ideal es que los matrimonios no nos separemos. Es como hay gente que deciden que el marido se va a trabajar a otro país y la mujer se queda aquí. O al revés, yo creo que hay que tratar de luchar por estar juntos. ¿Por qué esas distancias finalmente terminan de mala manera? Porque es más fácil ser tentado cuando estamos solos, ¿verdad? Si lo somos aún estando juntos, imagínese usted estando solo en un lugar de trabajo diferente, con personas distintas. O sea que fue muy bien, Dios te iluminó, Altagracia, para que tomara la decisión de coger tu muchacho. Me voy a buscar a mi marido allí, esto está en peligro, ¿verdad? Decías tú, ¿no? Esto está en peligro. ¿Cómo llega Dios a la vida de ustedes dos? Porque 14 años de un matrimonio civil, ¿cómo llega a pasar esto, Altagracia? Cuéntanos rapidito cómo llegó, tú llegas a ser instrumento de Dios para que Wilson entienda la necesidad de llevar este matrimonio a un momento tan especial como es el sacramento. Nosotros estábamos en grupo de la iglesia, estábamos en el MFC, estudiábamos con los hermanos del MFC, nuestros niños estaban en la catequesis y mi hijo mayor le decía a su papá, yo no sé por qué tú no te casas con mami por la iglesia, yo me caso con ella hasta por la catedral. Le decía a tu hijo. Encontraba que la basílica era lo más grande para él y como estábamos en la romana siempre íbamos a Igüey. O sea, yo me caso con mi mami hasta por la basílica. Le decía a él. El niño al papá, hasta que un día decidimos que nos íbamos a casar por la iglesia. Y cuando tú no te decía eso, Wilson, ¿qué tú pensabas? No, realmente uno lo tomaba muy en consideración porque yo nunca estuve desvinculado, de la iglesia porque siempre colaboraba, estaba envuelto en, como ya dicen los movimientos de formación. Y poco a poco yo no iba haciendo el trabajo y se iba involucrando, iba dando lo que realmente uno, iba encontrando lo que uno realmente, lo que yo sentía. Y había un sacerdote que hasta nos decía, óyeme, pero ustedes son más que muchos que están sacramentados acá, como ustedes viven, como ustedes comparten. Y de esa manera, pues, fuimos consolidando y un día para el Día de la Madre, ya ves, nosotros ayudamos a construir una parroquia. Hemos estado siempre envueltos en las construcciones, de allá de... En el Sánchez Quisqueya, el padre de Cabaloto. Allá Cabaloto. Y entonces, la primera boda que se celebró... Fue la de ustedes. Porque nosotros nos mudamos para acá de regreso de nuevo, para Santo Domingo, por asunto de los muchachos ya, para demandar los estudios ya universitarios, de avance. Bachillerato ya estaban. Ya estaban en bachillerato avanzado. Y entonces, pero acordamos que no íbamos a casar allá. Para el Día de la Madre yo se lo ofrecí. Y el Día de la Madre nosotros fuimos de aquí a casarnos. Allá en la parroquia, la primera boda que se celebró. Alta Gracia, ¿qué significó eso para ti? Bueno, yo me sentí, de verdad, completamente realizada, porque iba a volver a recibir lo que tanta falta me hacía. Que era la Eucaristía. Iba a volver a comulgar. Y, de verdad, le di muchas gracias a Dios, le di muchas gracias a Él, le di muchas gracias a los hermanos que nos hicieron una boda más esplendorosa que la primera. Porque los hermanos de la comunidad compraron, pusieron todo, compraron. Mi compadre, mi compadre. Y celebramos la boda, no en nuestra casa, porque teníamos la casa así, no en la casa de al lado, que era de nuestro compadre. Porque ya la casa se la habíamos cedido en ese tiempo a nuestros sacerdotes para llevar a unos hermanos a dar unas catequesis. Y fue una boda maravillosa. Dios sabía la alegría que eso iba a causar en tu corazón. Y por eso, pues, tocó el corazón de tu marido para que accediera. Porque Dios quería concederte ese hermoso regalo. ¿Verdad que sí? Quizá, Wilson, tú tuviste consciente a la hora de tomar esa decisión del regalo que tú le estabas dando a tu esposa con ese acto. No, ya yo estaba plenamente convencido. Y para mí sentía un sentimiento, porque yo sabía, desde que la conocí, que era una persona de iglesia y que realmente a partir de ese momento no podía comulgar. Entonces, para mí era ya, se tornaba un poco difícil. Y el mismo, ya como estábamos desenvolviéndonos en el ambiente que estábamos y los sacerdotes con ellos, ya se hacía insostenible. Y tan así es que poco a poco fuimos llegando y comprometiéndome con la iglesia, puesto que en el 2000, con la evangelización... La misión 2000. La evangelización 2000, nosotros nos envolvimos, plenamente, porque asumimos responsabilidad. Bueno, tuvimos que tener, por formar una casa misión, nos enviaron a trabajar para ello. Y puedo decir que ahí fue el impacto más grande que yo pude recibir. Tu encuentro real con ti. Me encuentro realmente. Tu encuentro cara a cara. Cara a cara con el Señor. Fue en ese servicio. Donde realmente yo entendía que no podía dejar, porque el tiempo, el trabajo... El Señor me planificó todo y me dijo, te necesito aquí. Tú puedes. Tú puedes. Y hasta el día de hoy, no he... Bueno... No he dado marcha atrás. No he dado marcha atrás, porque después le decía al Señor, hallárame el camino para servirte. ¿Qué significó este testimonio tuyo, de este encuentro con Jesús y esta aceptación de esta boda, este regalo que tú le hiciste a tu esposa? ¿Qué significó todo eso para sus hijos? Brevemente, porque estamos cortos ya del tiempo. Realmente, para mis hijos fue realmente una expresión de mucha confianza. Aquel hijo que te decía, papi, yo me caso con ella hasta por la basílica. De mucha seguridad, de mucho amor para ellos. Y producto de eso, pues nos ha ayudado, nos ha ayudado a poderlo a ellos conducir y vencer la adversidad, como decíamos ahorita, de lo que produce la adolescencia, los tiempos, los cambios de los tiempos, porque Dios nos fue dando las herramientas. Porque yo estaba formado un soldado. Claro, claro. Estaba formado militarmente y quería imponer una disciplina muy fuerte, muy regia. Después tú, el Señor me dijo, por ahí no es. Tiene que bajar, tiene que dialogar, tiene que compartir con ellos. Es con el amor. Tiene que tirarte al piso con ellos y ponerte igual a ellos para que ellos realmente entiendan que tú le amas, tanto como ellos a ti. Muchas gracias. ¿Tú crees que todo esto se hubiera podido lograr? Mi hija, como Dios, devolvió en bendiciones todos esos sacrificios que tú hiciste. ¿Todo esto se hubiera podido lograr sin la presencia de Dios en la vida de ustedes? No lo creo. Sin Dios no hubiésemos logrado lo que hemos logrado. ¿Crees tú que algún matrimonio de verdad puede salir adelante si no cuenta con el Señor? Muy difícil, porque el Señor tiene el control de nosotros desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Entonces, Él tiene planificado por lo que debemos pasar y sin Él no somos nada. ¿Tú no serías el hombre que eres hoy, Wilson, sin el Señor? Bueno, para decirle la pura verdad, yo tuve que ir a China continental para darme cuenta de que el hombre no puede tener ese vacío. Para refugiarse y a veces complacer su ego, se refugia hasta en una piedra y dice, pero es Dios, no lo puede cambiar a otro nombre. El hombre tiene que estar sujeto a una fe, a una creencia para poderse mover. Y después que yo vi esa realidad y vi lo que el mundo, lo que Dios ha podido hacer en el mundo, fue que realmente entendí que solamente hay un solo Dios que rige todo el universo. Esa actividad del cosmos solamente la rige Dios. Y el que llena los corazones. Y de lo contrario, el hombre vive con un vacío que no lo llena nadie. Lo que decía San Agustín, después de haber vivido su vida de desorden, llegar a la conversión, cuando escribe y dice, en el corazón de un hombre sin Dios hay un vacío del tamaño de Dios. Eso es así. Que solamente puede ser llenado por Dios. Alta gracia, Wilson, gracias por haber estado con nosotros, por haber querido compartir su vida, su testimonio. Yo sé que todo esto ha hecho mucho bien a muchos que se identifican con situaciones que ustedes han vivido y que han podido salir adelante por la gracia divina, por la gracia de Dios. Una vez más, pues estamos ante personas que están conscientes de que solo Dios puede construir una familia. Hoy sus hijos dan testimonio de eso. Aquel hijo que decía, yo me caso con mami hasta por la basílica, hoy vio realizado su sueño y tú recibiste del Señor ese hermoso regalo de poder recibir la Eucaristía junto con tu marido. Que Dios los bendiga a ustedes y le devuelva todo este bien en bendiciones para ustedes y su familia. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por la distinción. Amigos, nosotros una vez más estamos conscientes de que solo Dios puede construir una familia. Para Dios nada es imposible. Yo quiero dirigirme a estas familias donde el esposo quizás no ha entendido la importancia de invitar a Dios a su casa. De la esposa orando continuamente porque quiere, pues, que el Señor les regale este sacramento del matrimonio, pero su esposo no quiere. Tu esposo no quiere en este momento. Vamos a hacer lo que hizo Altagracia. En lugar de pelear, en lugar de reclamar, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor por tu marido. Tú puedes hacerlo porque para Dios tu oración es extraordinariamente importante junto con tus hijos. Y tú verás como un día Dios también te va a hacer ese hermoso regalo que le hizo a Altagracia. Un día el Señor llegará al corazón de tu marido. Y tú verás que hermoso va a ser aquel regalo para ti y tu familia. Este ha sido nuestro programa de hoy. Mis amigos, hasta nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga siempre y los llene de su paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!